Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. El día de hoy vengo a saludarles y a traerles una información que me parece muy importante. Como siempre les digo, lo bueno se comparte. Estamos hoy hablando de lo que se llama Esiac Tea. Probablemente no muchas personas han escuchado sobre este té, pero este té tiene una historia interesante y que es un gran aporte a su salud. Así que yo les sugiero que se quede a ver el video para que aprenda de qué se trata y en qué nos puede ayudar este té. En este caso, este té lo compré en Ebay. Vamos primero que nada a ver en qué tipo de olla usted debe hacer este té. Usted lo puede hacer en cualquier olla después que sea Staten Steel porque necesitamos una olla que nos asegure que no se va a contaminar el producto. Ahora hablemos un poquito sobre la historia de este té y qué puede hacer por usted. Mientras preparo todo aquí, luego les digo cómo lo vamos a hacer. Este té fue inventado por una enfermera en los años 1920, por ahí. Es sumamente importante el saber que este té está compuesto por cuatro hierbas y le llamaron Esiac Tea. Lo que yo estoy haciendo aquí es después de tener el té por 10 minutos sirviendo, lo dejamos descansar en la olla por 12 horas aproximadamente, entre 8 y 12 horas. Usted lo va a dejar tapadito y luego que ya haya pasado ese tiempo, entonces ya puede proceder a colarlo. No lo va a colar en cualquier colador. Va a buscar un colador de tela o va a buscar tela de algodón como la que yo uso aquí en el canal en algunas ocasiones. Ahora yo voy a pasar a decirle cuáles son las cosas que usted debe hacer para consumirlo. Primero que nada no se debe consumir frío, aunque este té va a ir a la nevera y tiene una duración de unas casi tres semanas. Puede estar en el refrigerador sin problema, pero cada vez que lo vaya a consumir debe tibiarlo, no caliente, pero por lo menos tibio debe estar. Recuerde sus manos siempre bien higienizadas o con guantes cuando está tratando con este tipo de producto. Este producto que ha eliminado a muchísimas personas, hay testimonios múltiples, ha eliminado tumores que sean malignos o no malignos, como pueden ser fibromas, pueden ser pólipos en los ovarios, puede ser pólipos en sus intestinos, y puede cualquier masa que se esté formando en su cuerpo tiene la capacidad de este té y estoy hablando desde el punto de vista de personas que han pasado por ello y lo han hecho. No estoy hablando de mi experiencia personal, pero sí de gente creíble que lo ha utilizado. Las razones por las cuales la estoy preparando yo es porque me va a ser de gran utilidad en el proceso, por ejemplo, de mi esposo de salud y también yo lo estoy consumiendo. Este té usted lo va a llevar a la nevera, pero recuerde lo va a tomar tibio. ¿Para qué sirve? Hay estudios que pues respaldan que este té es maravilloso. Aquí les dejo al lado cuáles son las hierbas que lleva el té. Es maravilloso para su hígado, sobre todo. Va a mantener su hígado limpio. Recuerde que el hígado es el órgano, uno de los órganos más importantes de su cuerpo, porque es el que procesa y filtra, no todo, para que entonces esas sustancias cada una vaya donde debe ir libremente sin contaminarse o sin estar contaminadas. Entonces, además, ha sido utilizado mucho de forma alternativa para las personas que sufren de enfermedades como el cáncer. Por tanto, usted como medida preventiva lo puede también utilizar y lo va a tomar, a pesar de que viene ya en la envoltura, le va a decir cómo hacerlo, pero son tres tazas al día tibias, ¿ok? Este té, además, es un potente desinflamatorio que le va a ayudar muchísimo con problemas inmunitarios, además. Así que, si usted puede conseguirlo, lo puede conseguir este fue en ebay, pero hay una página que se llama justo así, esiacti.com. Y es maravilloso, créame que vale la pena si usted está pasando cualquier proceso, si está iniciando cualquier situación de salud que está un poco descontrolada. Y si su hígado tiene hígado graso, tiene otras condiciones del hígado, riñones y todo eso, puede tomarlo. Y recuerde también si tiene quistes ováricos, si tiene fibromas o si tiene algún tipo de nódulo o tumor formándose en su cuerpo. Se llama esiacti. Es maravilloso. Créame que yo he escuchado tantos testimonios de este té que me han dejado totalmente asombrada. Tengo otro producto que tengo un video para dejarles por aquí también, una forma de contribuir con las cosas que yo hago, que entiendo que funcionan muy bien y que de hecho me han funcionado a mí en los procesos. Pues entonces quiero pasárselas a ustedes. Así que es mi invitación a que si puede conseguir el Xacti, búsquelo, que vale la pena. La verdad, hay un montón de cosas que podemos hacer. Estar preparado no es nada más tener alimentos, estar preparado también a aprender cosas que pueden ser sustitutos en casos de enfermedad bajo una situación difícil donde no haya médicos o formas de resolver. Peace and love. Peace and love. Bye bye. Bye bye.